Señor de las pizzas, ¿de qué es su pizza? De jamón. ¿De jamón? ¿Y cuánto le debo? ¿Cuánto le debo por la pizza? Oiga, señor de la pizzería, ¿y sí ve bien con ese casco? ¿Le puedo encargar una pizza de peperoni? Una pizza, gracias, de peperoni. ¿Cuánto le debo? De 100 pesos. Ay, qué caro. Gracias a usted.